En el día de hoy le voy a presentar los ingredientes para hacer un pollito guisado a la cúrcuma. Los ingredientes son, aquí hay aproximadamente unas, quizás dos libras de pollo. Tenemos cilantro en pedacitos o bien cortadito, bien picadito. Tenemos ají morrón rojo, cebolla roja o de su preferencia. Le vamos a poner un poquito de este sazonador rico completo. Le vamos a poner pimienta, pimienta negra. Le vamos a poner vinagre, este es vinagre de manzana. Sal molida, un poquito de aceite para cocinar y un poquito de azúcar, muy mínima azúcar. Y por último, le vamos a dar un poquito más de color a la salsa con cúrcuma. Estos son los ingredientes para este rico y delicioso pollo guisado a la cúrcuma. Ahora nosotros vamos a sazonar nuestro pollo. A nuestro pollo le vamos a añadir los ingredientes que nosotros tenemos aquí. Le vamos a añadir, vamos a comenzar con sazonarlo con un poquito de vinagre. Ya mi pollo está limpio, lavado. Le vamos a echar un poquito de vinagre. La cantidad que usted considere o le puede echar dos cucharaditas. Con dos cucharaditas de vinagre es más que suficiente para que nuestro pollo quede sumamente rico. Anterior a esta, yo lo lavé con vinagre. Miren, aquí yo tengo varias piezas de pollo. El pollo que ustedes van a cocinar es el de su preferencia. Este que yo tengo aquí es el que se come en mi hogar. Luego de echarle el vinagre, lo vamos a seguir sazonando con un poquito de sazonador de este rico completo. Recuerden que esto tiene sal. Nada más le vamos a poner un poquito. Lo vamos a esparcir. Y lo vamos a echar aproximadamente media cucharadita. Le vamos a echar un poquito de sal. Aproximadamente media cucharadita de sal. También le vamos a echar una pizca de pimienta negra. Una pizca de pimienta negra. Ya a su gusto. Viene siendo aproximadamente un cuartito de cucharadita de pimienta negra. Esta pimienta a mí me gusta bastante. Pero no se puede abusar de ella porque pica. También le vamos a echar la cúrcuma. Lo vamos a dejar para último. Lo vamos a reservar ya para último. Le vamos a echar todo al cilantro que tenemos aquí. Y se lo vamos a echar todo. Todo el cilantro. Y le vamos a echar lo que es la cebolla y el ají cubanela. Lo vamos a cortar en trocitos para luego echarse. Por aquí ya nosotros tenemos lo que es el ají cubanela y la cebolla picadita. También se la vamos a echar. Lo vamos a echar todo. Y vamos todo esto lo vamos a, como diríamos aquí, lo vamos a revolver. Para que todo esto se vaya sazonando. Todo este pollo vaya así, miren, comiendo todo ese sabor de todos esos sazones que nosotros le hemos echado. Y esto va a saber de súper delicioso. Esta es una de las muchas formas, maneras, de nosotros comernos un pollito guisado. Hay personas que le echan algunas cosas de estas, algunos vegetales de los que yo le estoy echando. Hay otras personas que no les gusta y tienen otra forma de cocinar su pollo guisado con otros ingredientes. Estos ingredientes no son los básicos, pero usted le puede echar opcional el que usted guste, como usted entienda. También yo le voy a echar un poquito de, o una media cucharadita, de ajo en pasta. Si tiene ajo en polvo, también se lo puede echar de igual forma. Yo he visto personas que aparte de esto, o tienen su forma de sazonarlo ligeramente. Con sal, limón y un poquito de pimienta. Eso es lo único que le echan a su pollo. Y así lo sazonan y se lo comen. Es de igual muy rico. Si usted tiene limón, también le puede echar un poquito de limón, de jugo de limón a este pollo. Entonces, una vez ya sazonado todo nuestro pollo, queda así. Este pollito, si usted tiene tiempo, lo va a dejar aproximadamente dos o tres horas en la nevera para que su pollito le coja todo el sabor. Ahora nosotros vamos a poner nuestro cardero donde lo vamos a guisar y lo vamos a echar. Ya de un buen tiempecito, con nuestro pollo ya ahí sazonado, ahora sí lo vamos a poner. Aquí tenemos un cardero. Ya casi caliente. Ahora nosotros vamos a agregarle a este cardero un poquito de aceite. Aceite de su preferencia, puede ser de oliva, puede ser mazola, un poquito, miren. Aproximadamente, para esa cantidad de pollo, una cucharadita. No una cucharada grande, sino una cucharadita. Y lo vamos a dejar ahí, a que caliente. También a este aceite le vamos a poner un poquito de azúcar morena, principalmente. Yo casi no lo estoy usando así, pero para darle un poquito de colorcito, yo le voy a poner una pizquita de azúcar, azúcar moreno, al aceite. Lo vamos a esparcir así. Ya cuando este azúcar esté tomando un poquito de color, que se esté quemando, como decía mi abuela, entonces vamos a echar el pollo, para que también se vaya sofriendo, ahí se vaya cocinando. Vamos a darles unos momentitos, para que así vaya tomando un colorcito. Vamos a mover nuestro pollito. Miren, aquí yo tengo casi la parte, un pollo entero. Pero... Ustedes le pueden guisar la cantidad de pollo que usted quiera, o la parte de pollo que a usted le guste. Si nada más le gusta la piernita, usted solamente compra un paquetito de piernita. A mí me gusta bastante lo que son el muslo largo, el muslo congo, como le decimos aquí, que es el que le sigue el muslo largo. Me gusta la patita de pollo, aquí está. Me gusta el caballete. Y aquí tenemos un poquito de molleja. Y de molleja y de asadura. Eso es lo que vamos a cocinar. Entonces, fíjense ya, como va quedando la azúcar, se va haciendo un poquito de color. No lo vamos a dejar quemar, sino que tomen un puntito. Ya cuando ustedes vean que está haciendo un mito. Entonces, ese es el punto donde nos indica que ya debemos de ir echando nuestro pollo. Vamos a poner aquí, ahí ya está bien el color. Lo vamos a echar. Miren, lo vamos a echar tratando de quitarle un poco del cazón que tiene. Y para irse lo echando de último. Bueno, aquí ya está todo nuestro pollo. Y ven, nosotros hemos dejado aquí lo que es el sazón que tenía, o los vegetales de sazón que tenía nuestro pollo. Eso lo vamos a reservar para último. Y vamos a mover aquí, de nuestras piezas de pollo. El azúcar le ayuda a darle ese colorcito, así, como ustedes lo ven, ahí. Lo vamos a mover bien, así, como ustedes están mirando. Esto es para que todo nuestro pollo se ponga uniforme al color. Ahora, así, lo vamos a tapar y le vamos a bajar un poquito el fuego para que él se vaya cocinando a fuego medio. Para que él se vaya cocinando y lo vamos a tapar ahora. Para dejarlo ahí aproximadamente unos 15 minutos. Luego lo vamos moviendo y si le hace falta un poquito de agua, lo vamos a echar agua. Así es que volvemos a... Miren, así lo vamos a dejar y lo vamos a tapar aquí. El pollo es una carne muy suave, de cocción. Se cuece rápido. Pero sí hay que darle, hay que darle su tiempo para que este pollo, tanto el hueso como la carne, se cocine bien. Ustedes tienen que hacer su pollito con tiempo, sin mucha prisa, para que le quede cocido completo. ¿Ven? Así. Así vamos a tapar y vamos a dejar ahí otro momentito. Vamos a destapar nuestro pollo. Ya tiene aproximadamente unos 15 o 20 minutos. Lo vamos a mover nuevamente. Miren, el pollo bota un poquito de agua cuando se está cociendo. Y si no le hace falta agua, usted no le echa. Usted lo deja así y lo va moviendo despacio para que no se le desbarate su pieza de pollo. Y lo vamos a volver a tapar nuevamente. Así va quedando nuestro pollo, guisadito. Muy rico olor, muy sabroso. Las invito a todas ustedes a que lo hagan. Siempre revisando nuestro pollito aquí. Se está guisando nuestro pollito guisado a la cúrcuma o con cúrcuma. Volvemos otra vez. Le vamos a dar una movidita. Así, miren, del sazóncito que reservamos un poquito, yo le eché un poquito de agua. Si a nuestro pollo que se está guisando, ustedes lo ven muy seco, ustedes lo que van a hacer es que le van a echar de esa agüita. Para que el pollo hierva un poquito y le llegue, se cocine por total el hueso. Nunca debemos de dejar el pollo crudo y con ese hueso sin cocer. Eso es muy desagradable. Ahí le vamos a echar ese poquito de agua. Ahí está. Lo vamos a volver a tapar y volvemos otra vez y lo dejamos ya por espacio de unos 20 minutos. Ahí tapadito. Para que se cueza a fuego medio. Y bien, mis corazones, miren, así ya va el pollo. Tiene muy, muy buen color. Ese pollo está, miren, para chuparse los dedos sentados debajo de una mata con un arrocito blanco, un aguacatico, un vasito de jugo y este pollito rico divino. Miren, ahora yo le voy a echar, le voy a echar, vamos a acercar un poquito más esto. Le voy a echar todo este sazón que ya tiene aquí, que fue el que reservamos, para luego del sazóncito. Todo esto se le va a ir echando acá. Toda su cebollita y toda la verdurita. Y su poquito de agua para que tenga su salsita. Y luego lo vamos a mover un poquito. Ahí está. Vamos a echarle un poquito más de agua, de sazóncito. Todo se lo vamos a echar aquí. Usted sabe por qué. Vamos a echarse lo ahí, un poquito de sazóncito. porque ahora viene el ingrediente que nosotros estábamos esperando. Cuando al final, ya al final, perdón, le vamos a echar, ya al final le vamos a echar el poquito de cúrcuma. Miren como toda la salsita se pone con el colorcito de la cúrcuma. Aquí ya nuestro pollo está ahí. Si en este momento usted quiere echarle un poquito de coliflor o brócoli, si a usted le gusta, se lo puede echar. Luego que le eche los trocitos de coliflor o brócoli, entonces usted lo tapa y ya lo deja ahí por espacio de 5 minutos para que se termine la salsita de hacer todo esto así. Entonces, ahora vamos a tapar y vamos a dejar 5 minutitos más para que nuestro pollito guisado termine de cocerse. Pasado unos minutitos, miren como va. Como destapé, todavía el agua no está muy seca como queramos. Si lo queremos dejar así, también lo podemos dejar así para mojar nuestro arrocito. Y o nuestro, si lo queremos con yuca o con guinetos verdes, esto se puede acompañar con muchísimas variedades de cosas. O una muy buena ensalada con papa. Es estupenda para este pollito guisado. Miren como hace, plop, 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 plop. Hirviendo a toda Gabela. ¿Cómo que dice Eugenia? Ah, no me acuerdo la frase que utilizaba una señora que yo siempre seguía, que ella se llama Eugenia Rojo. Esto va todo a viento, a toda Gabela, algo así. Viento en popa y a toda Gabela. Viento en popa y a toda Gabela va este rico pollito guisado a la cúrcuma. Señores, las invito a todas ustedes a hacer este pollito. Es fácil, es súper rico, delicioso y su familia va a estar súper encantado de tener este manjar en su mesa. Así es que vamos a dejar que termine para ya darle el último toque y para que ustedes lo vean. Los vamos a tapar a medias ahora, así, para que se seque un poquito más el agüita que nosotros le echamos. Y ya así nuestro pollito, así queda. Ya así queda nuestro pollito guisadito, miren. Miren cómo está ese pollo, miren. Eso se come solito. El sabor, el puntico de la sal, muy bueno, bajito, como a mí me gusta y con todos mis vegetales. Así es, vamos a servir una porción para que ustedes vean ya servido aquí, ¿verdad? Porque hay que servirlo para que ustedes vean también cómo está ese pollito, miren. Gracias. 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 Miren, así quedó ya nuestro pollito. Así quedó nuestro pollito guisado al día de hoy a la cúrcuma. Miren qué plato más delicioso, miren qué presentación. Esto nada más ustedes tienen que tener un arrocito blanco, un aguacatico y voilà. Esto es rico, divino, así es que buen provecho y muchas gracias por estar aquí en mi canal. Te invito a que te suscribas, me dejes un comentario y le de dedito arriba. Muchas gracias por invertir tu tiempo mirando estas recetas, ricas recetas de cocinas que vamos a llevar en este canal. Hasta la próxima, chao.